Esta noche se escucha perrón con la banda, la banda poderosa, nos acompaña a Estrellas del Éxito. Así es que, ¿cómo se escucha el coro? Puno Poderoso, Puno Poderoso, Puno Poderoso. La Jessy, 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 Puno Poderoso. Y esto es Puno Poderoso. Esa noche iniciamos en Queens, Nueva York, aniversario VIP. Así suena. Pura VIP, Pura VIP. Échenle esa voz. No se escucha el coro. Puno Poderoso, Puno Poderoso. Puno Poderoso, Puno Poderoso, Puno Poderoso, Puno Poderoso, Puno Poderoso, Puno Poderoso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!